Este sector es auspiciado por Tramontina, la energía del hogar. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo. Lo más bonito de la vida es que soñamos cuando dormimos, pero también lo hacemos despiertos y eso nos permite llegar lejos. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para mañana. Nos vamos hasta La Paz, la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 18. En Cochabamba, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará los 28. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 29 con tormentas eléctricas. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí, la mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 18. En Oruro, la mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 19. En Chukisaca, la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 25. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a ver en el resto del país, acompáñenme a la tercera sección. En Pando, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 30. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima llegará los 30. En Tarija, la mínima será de 15 grados y la máxima llegará los 27. En los tres departamentos, habrán tormentas eléctricas. Amigos, le tenemos un buen consejo. Materiales eléctricos Tramontina. Son diferentes líneas de producto que tienen más resistencia y practicidad, con diseños modernos que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. Tramontina, la energía del hogar. Además, amigos, recordarles que vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.